¿Sabes que existe una nueva forma de iluminar su interior? Lusibel le presenta su pantalla luminosa Lusidal. De diseño. Práctica. Lusidal está equipada con una tecnología LED ultra eficiente. Una innovación que difundirá bienestar en toda la casa. Porque hay veces que es bueno relajarse. Porque consume poco. Porque sabe cómo cuidar su ambiente. Porque no se cansa nunca. Porque pone en valor el talento. Porque el arte no tiene reglas. Lusibel diseña Lusidal en Francia. Y la fabrica en su propia planta a partir de los mejores componentes. Para garantizarle una calidad óptima. Los productos Lusibel son ya comercializados y reconocidos en más de 40 países del mundo. Lusibel hoy. La iluminación de mañana. Pero ya no la compet фотографías. Hasta pronto. Nos vemos en el 위endo. Cuando vemos en una parte. La direct peaceful also. No se puede hacer con una tendencia. Y la creación para que no se haya ganada. Gracias.